Javier José Castellano, nací en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Mi inicio lo hice en el Hipódromo Santa Rita. Calopé por dos años, salí en la promoción de Morri Barbuena. Mi aprendizaje fue en el Hipódromo La Rita. Monté un par de meses, luego salte al Hipódromo La Rinconada en 1996. En 1997 decidí venir a los Estados Unidos a montar aquí como aprendiz también. A través de la conexión del señor Enrique Llorente, él estuvo en Yomar. Vine a conocer a Carlos Morales que me ayudó a hacer los primeros pasos. Me inicié en el Hipódromo de Calde en el estado de la Florida. Tuve tres años montando el Hipódromo de La Florida, entre Gostry, Hialeah Park y Calde. Mi primer Leading Yockey fue en 1998 en el Hipódromo de Hialeah Park. Luego terminé mi campaña hasta 2000 en el Hipódromo. En 2001, enero de 2001 decidí venir al Hipódromo Acueduct. Tenía en mente de superación, pero nunca tuve la idea y el alcance de correr estas carreras grandes. Pero es difícil soñar con ganar el Kentucky Derby o el Britney o el Bermuda State. Son carreras grandes que tú de verdad tienes que correrlas y ganarlas. En 2000, 2000 los hice en el estado de Calde en la Florida. Tres mil lo hice en el Hipódromo de Gostry. Cuatro mil lo hice en el Hipódromo de Gostry también. Cinco mil carreras me tocó hacerlo aquí en Nueva York. Hace tres, cuatro años atrás. Gané mi cinco mil carreras, bastante impresionante. Y de verdad, muy contento por todo el apoyo que la gente me ayudaba a lograr todos esos éxitos. Porque estar en el nivel, estando en las grandes ligas con los mejores yockeys, ganar mi cinco mil carreras, bastante impresionante. Mi primer Kentucky Derby en el año 2023. Al igual que el Bermuda State, son dos carreras que de verdad que las tenía siempre en mente. Siempre quise ganarlas antes de algún día retirarme. Esa es la aspiración de cualquier yockey que gana ser el Kentucky Derby o de la Triple Corona. Una bendición este año 2023 de poder ganar el Kentucky Derby y el Bermuda State. Todo es querer en la vida. Un propósito, trabajar duro, con mucha disciplina, con mucha inspiración, con mucha constancia. He logrado todas estas victorias. Suena lindo y bonito, pero a través de todo esto tenemos bastante esfuerzo. Nos hemos sacrificado día por día para lograr estos lindos y estos bellos triunfos. Mi familia, mi esposa, mis hijos, me han dado un apoyo tanto físico, psicológico, para poder lograr todos estos triunfos. Sin ellos no hubiera podido estar aquí. Y le doy gracias a Dios por todas las bendiciones que me ha dado. Las victorias que me ha dado mi familia, mi esposa, mis hijos, que siempre me ha apoyado. Mi mamá, mis hermanos, siempre han estado en todo. Mi mamá, mis hermanos, siempre han estado en todo. Mi mamá, mis hermanos, siempre han estado en todo.